que a mauricio macri ya lo procesaron no 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 esto es increíble o sea cristina se desvinculó de todo que alguien de su gobierno tirara 9 millones de dólares a las puertas de un convento ella no sabía que se lavaba dinero en sus hoteles ella no sabía y la absuelven o sea sin juicio está sobreseída macri lo acusan de que en su gobierno hicieron espionaje telefónico y él sí debía saberlo entonces la democracia con este tipo de asuntos y van a tener eso claro nosotros hablamos muy claro con respecto a cómo el aparato revolucionario toma el control de el aparato de justicia de esto no necesitan ni siquiera ser gobierno imagínate cuando son gobierno y tienen el control del aparato de justicia más bien siguen siendo este laxos en cuanto a la ejecución de la justicia revolucionaria porque todavía tienen cierto cuidado con la forma como como macri tampoco fue muy aguerrido contra ellos vamos a reírnos un ratico con él no hay no hay un no está la inquina revolucionaria funcionando con toda con a toda ley no pero quizá con con años en bolivia si podamos ver cómo el hambre de la justicia revolucionaria avance en contra de ella por haber querido jugar a la democracia no se puede jugar con la democracia con un proceso revolucionario es una increíble estupidez si es que muchos creen que se puede salir de gobiernos populistas 20 y pico de años en venezuela o en argentina 60 en cuba o nicaragua otro con una elección libre y transparente vamos a suponer un hipotético caso que se dé una elección libre y transparente en cualquiera de los países que te nombré y el día después cómo gobierna por eso la debilidad intrínseca del gobierno que quedaría electo con todo el aparato infiltrado más el enemigo que se robó toda esa cantidad de dinero más el proceso de atornamiento previo simplemente es un absurdo simplemente es un increíble ridículo en el caso venezolano donde ese proceso de atornamiento es real está allí en el caso venezolano donde hay cualquier cantidad de bandas armadas financiadas por el estado por el chavismo este donde la soberanía venezuela está entredicho en cualquier punto y frente a la destrucción de todo nuestro sistema en todos los sentidos lo que se vive en caracas con lo que fue el metro de caracas fue una obra que marcó un hito a nivel mundial este todo todo el chavismo lo destruyó todo lo destruyó para poder hacer esto no es esta parte de lo que hablamos al principio mientras más de la operación de la sociedad más fácil es al proceso revolucionario mantener el control entonces imagínate eso cuando la gente lo puede palpar en físico ese proceso de destrucción imagínense lo que es nuestro esquema de justicia lo que son nuestros jueces en lo que es la fiscalía lo que es todo ese aparato que viene a hacer valer leyes que salen de esta asamblea nacional en este la gente debería de pensar un poquito más con respecto a ese tipo de realidades para poder entender que toda la estructura política comunicacional y académica que le juega al país con cualquier concepto de juego democrático revocatorio referéndum cualquier cosa de esa simplemente no son otra cosa que cómplices de lo que estamos viviendo ahora se habla de que eeuu donó tanques a colombia y para patrullar la frontera 20 tanques de guerra que hay con esto bueno eso es parte de lo que vendría a ser el equilibrio militar de venezuela con colombia este durante años venezuela tuvo la ala militar más valiosa de latinoamérica por años este por supuesto eso lo perdimos cuando teníamos los f16 hace años con la traje de los sucoy el ala fija militar venezolana fue este se sobrevaloró por encima de la colombiano durante mucho tiempo en ese momento en nuestro equipo de blindados el chavismo compró los los tanques de 72 y unos cuantos de 90 soviéticos que si bien son extraordinariamente pesados y no son muy funcionales en las tierras de esa zona si cumplen sus objetivos con respecto a los numeritos no y entonces si nosotros teníamos una gran falla en el ala militar rotativa en cuanto a la capacidad de nuestros helicópteros con respecto a los helicópteros colombianos si había un contrapeso muy alto de lo que era esa área de la maquinaria bélica lo que son tanques entonces esto viene a poner un poquito de equilibrio en esos números que son interesantes cuando se estudia los procesos militares en específico lo gracioso de toda esta realidad tiene que ver con otra parte del cuento colombia es el único país que se le considera como socio confiable para la otan este en latinoamérica tiene ese grado este ahora cuando vemos que la senadora cabal no será candidata y eso falta el camino para que petro pueda ser candidato sea presidente en las elecciones en colombia y cuando la farc ya están fuera de la lista de terroristas técnicamente pudiésemos estar hablando de la farc como miembro pleno de la otan en cualquier momento seguro seguro y con armamento norteamericano parece mucho a lo de la capitana perdón es de verdad es todo tan increíblemente absurdo que es porque se habla de que la suspensión de venezuela por el mercosur es reversible porque el mercosur perdió su razón de ser el mercosur perdió su razón de ser de manera clara este ok hace todos los años el mundo cuando lula hizo todo lo posible para que chávez el chavismo venezuela en manos del chavismo ingresará al mercosur por decisión estrictamente política este yo tuve la oportunidad de ir a montevideo con vasco da costa y dulce bravo a explicar por qué venezuela no debería ser aceptada para allá fueron distintos personajes venezolanos entre ellos leopoldo lópez pero el asunto que yo tuve la oportunidad de sentarnos con el director de la mesa técnica en aquel momento que era un hombre que había estado en la fuga que música había protagonizado de la cárcel de la carreta en uruguay entonces eran guerrilleros tupamaros de aquel entonces este y este hombre por supuesto un socialista encajado dentro del aparato yo le pregunto que si él entiende que en venezuela sus camaradas son protagonistas de un proceso donde se persigue y se entonces me dice no eso es falso eso son leyendas y aquí han venido personajes de la talla de leopoldo lópez y en ningún momento me han hablado a mí de torturas no la suerte que yo cargaba a mi lado a dulce bravo y vasco da costa salvajemente torturados siendo civiles fueron prisioneros en cárceles militares torturados en la din del pollo carvajal torturados en la disip de en el sebin de 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 rodríguez torre otro ídolo de la oposición oficial entonces por supuesto al mostrarle a este hombre también el programa más estanta que también lo calificaba como leyenda se quedó impresionado sobre ese tipo de realidades y inmediatamente nos culminó a salir ya borrar de la agenda la reunión que había tenido como que no no sabía nunca leopoldo lópez le habló de lo que pasaba en venezuela de verdad de acuerdo a las palabras de él nunca ni leopoldo ni ninguno de los otros líderes políticos venezolanos que fueron para para montevideo a la sede del mercosur en aquel entonces para eso tanto fácil que venezuela fue aceptada como miembro pleno en su momento de mercosur este por supuesto entra en una suspensión y el proceso político encabezado por fernández en argentina busca de nuevo la conexión de venezuela revertir esa suspensión y llevar a venezuela a un posicionamiento del mercosur como parte del proceso de re-legitimar y darle re-institucionalización a la tiranía bueno realmente no no me no me asombra en absoluto porque todo lo que hace alberto fernández es lo que le dicta su ama doña cristina fernández de quich ahorita lo tiene bien complicado porque mientras esté el gobierno de mario de paraguay mientras esté por supuesto bolsonaro en brasil y hasta mismo la calle en uruguay tiene el veto de los tres otros socios principales si por lo menos y no nos olvidemos que este 3 de diciembre se conmemoraron los 15 años de la reelección de chávez como presidente de la república una de las tantas reelecciones en uno de los tantos fraudes en una de las tantas cochinadas electorales y mataderos electorales a lo que ha empujado el país para que quiera democracia no 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 no